Bueno, ¿cómo les va? ¿Cómo andan? Buen mediodía para todos y buen inicio de semana. Entrenó Racing hoy, bien tempranito, en el Cilindro, con buenas y malas noticias. Las buenas noticias tienen que ver con que Roger Martínez y Agustín Almenda se entrenaron a la par de sus compañeros. Van a estar disponibles para el partido del próximo sábado, antes de entrar Córdoba. Recordemos, sábado, 19 horas el encuentro. Y las malas noticias tienen que ver con algo que ya veníamos manejando, que tiene que ver con la lesión de Nacho Galván. Que todavía se tiene que hacer un estudio más, pero pinta para un esguince bastante severo. Por la tarde le van a hacer otro estudio. Obviamente está descartado para el sábado. Y se confirmó también la lesión de Gaby Rojas, que tiene un desgarro en el biceo femoral de la pierna izquierda. Por lo cual, bueno, Gustavo Costas va a tener que improvisar, entre comillas, en esa posición. Va a jugar, obviamente, Facundo Mura, ahí. Tiene la chance también de ponerlo al chico Santiago Quirós, que lo ha hecho. Y, si no, también, bueno, Agustín García Basso ha jugado también de lateral por izquierda. Pero, bueno, teniendo en cuenta lo que vimos el otro día en cancha de gimnasia con San Martín de Bursaco, que estuvo Mura y que ya tuvo también algún antecedente Colón, me parece que tiene todos los números para jugar ahí. Les mando un abrazo grande, suscríbanse y denle me gusta. Chau, chau. Chau, chau. Chau, chau. 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 Gracias.